¡Ja, ja, ja! ¡Hoy es un gran día! ¡Porque es tú de años! ¡Vamos a ver cuántos regalos tienen preparados pa' ti! ¡Brian! ¡Muy buenos días, Pepe! ¡Qué hermosa mañana! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡Brian! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¡Brian! ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todo con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los siga lluviendo! ¡Que los siga lluviendo! ¡Aquí el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Gracias!